Hola mis amores, el día de hoy y jamás pensé que iba a decir esto, le vamos a hacer una reseña a esta base de la marca Dolce Bella. Como ustedes saben, mi experiencia con Dolce Bella no fue la mejor en un inicio, pero esta base la verdad es que me sorprendió. Así que les voy a hacer la reseña de esta basecita, pero les voy a hacer un voiceover, o sea que les voy a hablar aparte del video y no en el video, porque hay mucha construcción pasando ahorita en mi casa, están poniendo gas natural y aparte hay construcción al frente de mi casa, entonces todo se vuelve un caos y no les puedo hablar en cámara. Pero ya hablando de la base, como vieron me puse el primer de Ana María, el matificante en un solo lado del rostro y al final realmente no sentí que hizo mucha diferencia, sí creo que se aplicó más bonito la base ahí, pero en cuanto a duración no vi ninguna diferencia, así que si ustedes no tienen un primer no pasa absolutamente nada. Esta brochita que ven ahí es de la marca Fifery, que son los mismos que traen Dolce Bella, es de la misma importadora. Está un poquitito durita, perdón por la vibración, está un poquitito durita, pero a mí la verdad me gustó muchísimo y la he usado con todas mis bases y me gustó. ¿Para qué? ¿Para qué les voy a mentir? Me gustó la brochita, pero para esta base siento que le deja un acabado muy luminoso y la esponjita ayuda a absorber el exceso de hidratación, entonces se ve más sequito del lado de la esponja y por eso voy a aplicar la segunda capa solamente con la esponja. Ya me estaba quedando sin aire, pero ya volví a respirar. Y bueno mis amores, como les digo, estoy aplicando la segunda capa con una esponja, pero como ustedes pueden ver, aunque la base es construible, no es construible hasta una alta cobertura. La máxima cobertura que les va a dar esto es una cobertura media-baja, es como una BB Cream, pero sí les va a emparejar el tono de la piel, como lo pueden ver ahí, y el acabado es muy, 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 muy luminoso. Y mientras vemos qué tal funcionan los productos, les voy a contar lo que dice en la cajita. Dice que es una base construible hasta una cobertura natural, como les digo, una cobertura media-baja, apta para pieles sensibles, yo creo que sí porque no me causó ningún tipo de irritación. Se aplica parejo, yo creo que también se aplica parejo. Y ahora sí les voy a terminar de leer esas cosas, pero tenía que contarles que creo que la embarré poniéndome polvo. Cuando me puse el polvo con la esponja, creo que la esponja estaba muy mojada y se hizo una pasta con el polvo y se separó en la parte de las ojeras. Pensé que había sido la base, pero mi amiga Tati ya usó esta base con el mismo corrector y no le pasó lo que me pasó a mí, así que realmente el problema fue mío. Y volviendo a lo que dice la base, dice no tapa los poros, no sé qué tanto sea verdad, pero no me sacó barritos ni granitos de ningún tipo, así que puede ser verdad. Y es libre de aceites y es que eso les iba a decir, esta base no se seca, se mantiene bastante húmeda, pero no se siente grasosa. Advertencia, manténgala alejada de los ojos, es verdad, porque cerca de los ojos arde un poquitito. Ideal para piel mixta o grasa, realmente no. Y aporta un efecto mate, realmente no. No es una base que aporte un efecto mate, ustedes vieron que es bastante, bastante húmeda. Pero como pueden ver, después de haberla sellado con el polvo, todas las cosas se aplicaron perfectamente encima. Y si les da curiosidad de qué labial estoy usando, es el labial de la marca Tonos, que ustedes saben que me encanta. Y en este momento son las 11 de la mañana, así que vamos a empezar la prueba de duración. Bueno mis amores, son las 3 y 26, ay creo que no alcanzan a ver. Bueno, son las 3 y 26 y así es como vamos con la base, voy a hacerme en el sol para que puedan ver. Como les dije por la mañana, esto de aquí me quedó bastante feo, pero creo que lo arruiné yo por la forma en que apliqué el polvo. Y porque la esponjita no es lo más lindo de la vida, pero el resto del rostro se ve bastante bien, todo sigue en su sitio, todo está bien. No siento ninguna textura extraña, se siente mi piel súper suavecita y la verdad es que me gusta. A mí me está agotando chicos, me está agotando. Amores, son las 4 de la tarde en este momento y yo olvidé por completo que hoy era la apertura de NYX en la ciudad de Cali, así que me voy a ir corriendo para allá y tengo que desmaquillarme porque me voy a bañar y a hacer todo el este cosito. Pero habiendo usado la base ya por 5 horas en total, yo creo que es una base apta para los tipos de piel normal y seca, no tanto para la piel grasa porque siento que es bastante hidratante, siento la piel supremamente suave, muy hidratada, no ha perdido cobertura, el iluminador, el rubor y el contorno siguen perfectamente ahí. Así que es una base que yo sí recomiendo, ya les dije para piel grasa no, pero para el resto de pieles sí la recomiendo. Está muy muy linda, la cobertura es bajita pero no se pierde durante el día y a mí la verdad me gustó muchísimo. Y lo que más me gusta es que no me generó ningún tipo de reacción alérgica, mi piel está completamente perfecta, se siente supremamente cómoda y el precio está demasiado demasiado económico. Así que mis amores, espero que este video de verdad les haya gustado, yo voy a salir corriendo a la inauguración de NYX y espero haberlas visto allá, yo sé que este video va a subirse después del día de hoy, pero de verdad espero haberlas podido conocer, estoy muy emocionado por conocer a algunas de ustedes que ya les hablé por Instagram, así que con eso me despido, déjenme en los comentarios qué otra base quieren ver de marcas colombianas que las estoy comprando para probarlas en este canal y contarles absolutamente todo el detalle. Recuerden que las quiero con todo mi corazón, estoy tratando de modular mi voz porque me he dado cuenta que en los últimos videos estoy gritando mucho, díganme si prefieren una Vanessa más calmada o una Vanessa más emocionada, díganmelo en los comentarios y ahora sí me despido, las amo con todo mi corazón. ¡Chao!